Yo no me di mi cuenta Todos lo cuentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saca un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Tal vez si me dijo que iba a ser un cerro a la izquierda Hace poco me enteré que la pobre se fue en quiebra Me monto en un ritmo y como que se desintegra De André Barriela está viviendo en Montehiedra Las cosas cambiaron, ya no es como antes Los menores quieren ser cantantes, no me alienten Tú los ves a los chesina, bien guiados de gantes Pero ninguno asesina, cámbianle los pampas Facturando de la música Yo no me di ni cuenta Todos lo cuentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saca un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Tal vez si me dijo que iba a ser un cerro a la izquierda Hace poco me enteré que la pobre se fue en quiebra Me monto en un ritmo y como que se desintegra De André Barriela está viviendo en Montehiedra Las cosas cambiaron, ya no es como antes Los menores quieren ser cantantes, no me alienten Tú los ves a los chesina, bien guiados de gantes Pero ninguno asesina, cámbianle los pampas Facturando de la música Todos lo cuentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saca un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Tal vez si me dijo que iba a ser un cerro a la izquierda Hace poco me enteré que la pobre se fue en quiebra Me monto en un ritmo y como que se desintegra De André Barriela está viviendo en Montehiedra Las cosas cambiaron, ya no es como antes Los menores quieren ser cantantes, no me alienten Tú los ves a los chesina, bien guiados de gantes Pero ninguno asesina, cámbianle los pampas Facturando de la música Todos lo cuentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saca un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Tal vez si me dijo que iba a ser un cerro a la izquierda Hace poco me enteré que la pobre se fue en quiebra Me monto en un ritmo y como que se desintegra De André Barriela está viviendo en Montehiedra Las cosas cambiaron, ya no es como antes Los menores quieren ser cantantes, no me alienten Tú los ves a los chesina, bien guiados de gantes Pero ninguno asesina, cámbianle los pampas Facturando de la música